En la mañana de hoy, estamos sumamente emocionados de poder realizar en Puerto Rico el espectáculo Disney 100 en concierto. Esto es una coproducción de Walt Disney Company en Latinoamérica, Yola Entertainment y Noblin Entertainment. Y se llevará a cabo este próximo sábado aquí en el Coliseo de Puerto Rico. Antes de comenzar oficialmente la conferencia de prensa queremos presentarles un video que les va a dar un breve resumen de lo que vamos hasta aquí en el sábado. Under the sea, under the sea, under the sea, when the satin begins to begin its music to me. We need to sing with all the voices of the mountains, need to paint with all the colors of the wind. Oh, I just can't wait to be king. ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¿Quién mi reflexión ¿Quién mi reflexión ¿Quién mi entidad? ¡It's today! ¡It's coronación day! Let it go, let it go And I'll rise like a break of dawn Let it go, let it go The perfect girl is gone I've got a dream I've got a dream I just wanna see the flowing lanterns gleam What's the lesson? What is the takeaway? Don't mess with Maui when he's on a breakaway And the tapestry here on my skin Is the map of the victories I win Look where I've been I make everything happen Look at that mini-meat mountain Just take it to the top and Ha! 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 Yet the wind in my soul And the sea stays behind me Don't dare know How far I'll go I am more than... I will move the mountains Make new trees and flowers grow Don't talk about you, no 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 Don't talk about you... I will continue to follow you la conferencia de prensa, me voy a presentarles al señor Jorge L. Pérez, gerente regional de AICN Global, la empresa que administra el Coliseo de Puerto Rico. Buenos días, bienvenidos al Coliseo de Puerto Rico, Ros, Tiago, Paco, muchas gracias por traer este espectáculo a Puerto Rico y al Coliseo de Puerto Rico. Para nosotros es sumamente importante traerle variedad en la programación al público, a Puerto Rico, y este es un show único, como pudieron ver, en mi caso, mi familia somos un hijo de 4 años, uno de 14, mi esposa y yo, yo no sé cuál de los 4, estamos más emocionados por ver el show, y esto nos va a transportar a memorias de corta de niñez, una calidad de una producción de alto nivel, estos clip-up Broadway, compartirán más detalles, pero para nosotros es un orgullo tener este evento en el Coliseo de Puerto Rico. Estamos sumamente emocionados, va a ser una gran noche y espero que todavía quedan boletos disponibles, que el público nos acompañe el sábado y nuevamente gracias a ustedes, gracias a Disney, el Coliseo ha tenido grandes eventos en sus 19 años de historia y este se suma a la lista de grandes eventos que hemos ido, así que muchas gracias a la prensa por siempre acompañarnos y cubrirnos, y gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Jorge, por abrirnos y permitirnos estar aquí. Quiero presentar ante ustedes ahora a Rose Zapia. Rose es la portavoz de Rola Company, representantes de Walt Disney en Latinoamérica y Puerto Rico. Muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, estamos aquí, antes que nada, muchísimas gracias Jorge, Thiago, un placer como siempre, y Paco. Muy felices de estar aquí en Puerto Rico. Quiero contarles previamente sobre Disney 100 en concierto. Este es un espectáculo que viene de grandes éxitos a lo largo de América Latina. Comenzamos en Argentina, en el Teatro Colón, con 17 funciones Full House. Ya más de 80.000 personas vieron este show alrededor de América Latina, de algunas de las principales ciudades. Estuvimos en México, estuvimos en Guayaquil, Quito, Lima, Panamá. Y ahora estamos felices de estar aquí, en este increíble lugar y en este choli que es verdaderamente bello. Así que muchísimas gracias, No Limits, por recibirnos en su casa. Disney 100 en concierto es un recorrido musical y visual. Por los primeros 100 años de Walt Disney Animation Studios, bajo el marco de la celebración de los 100 años de The Walt Disney Company, desde 1923 a la fecha. Y esto hace que el recorrido musical y visual sea muy vasto y tal cual sea Jorge, los abuelos, los padres y los niños, todos tendrán su momento porque la música será de las principales canciones, de las principales películas de estos 100 años. Entonces tendremos los clásicos de siempre y tendremos Aladín, La Sirenita, La Bella y la Bestia, La Cenicienta y los nuevos clásicos, Moana, Encanto, Frozen. Entonces, ya lo hemos visto a lo largo del recorrido por los países a los que hemos ido y sabemos que aquí no es la excepción, donde toda la familia realmente podrá disfrutar de esta maravilla. Ahora, la música, por supuesto, lo voy a dejar al maestro que cuente un poco más, pero sí le puedo contar qué tendremos. Como se vio, la verdad que el clip, y lo muestro muy bien, muchas gracias, Mari, por mostrarlo. En el clip se ve muy bien la pantalla gigante que acompaña y que mostrará los mejores momentos y contenidos de cada una de nuestras películas. A eso se le agregan 20 cantantes, bailarines, acróbatas en escena, que despliegan su arte maravillosamente, mientras que cantan acompañados de la filarmónica. Y todo esto para Cherry or Top, en El Choli, más de 15 de nuestros principales personajes vendrán especialmente a visitarnos este sábado a las 6 de la tarde. Así que estamos fanatizados y felices de estar aquí. Los esperamos a todos. Hay tickets disponibles. Hay todavía, lo que hay, hay un descuento especial familiar, porque todavía Paco cuente más de eso. Pero si sigo hablando, no le voy a dejar nada a nadie. Así que, Chiago, all yours. Le voy a presentar a Chiago por las dudas. Hola, es un gran placer estar aquí en Puerto Rico para compartir de la alegría de Disney y con ustedes aquí. La orquesta es una gran orquesta de 80 músicos, 80 músicos en escena, la percusión es gigante. Así que suena muy fuerte, suena, pero cuando es necesario suena delicada. Así que, seguramente porque yo lloro siempre en ciertos lugares, seguramente que ustedes también van a llorar y van a reír junto con nosotros. Para mí, una de las cosas más importantes es que la orquestación osada es la orquestación original de las películas. Así que, por ejemplo, en Mary Poppins tenemos las partituras hechas a mano. Son las originales que estarán ahí. y eso para mí es increíble. Además que el show entero, la pantalla, la orquesta, los cantantes, todo es sincronizado desde la primera hasta la última nota. Así que es un gran show, súper difícil, no es nada fácil hacer, pero sale súper bien y aquí seguramente con la filarmónica saldrá perfectamente bien. Perfecto. Muchísimas gracias al maestro Thiago Tiberio, que ya está en los preparativos de los ensayos oficiales con la orquesta filarmónica de Puerto Rico, que será, ¿verdad?, quienes estarán acompañando a estos grandes artistas que nos visitan. Continuamos ahora con el productor Paco López. Vamos a hablarles un poquito de la oferta especial que tenemos y de lo que significa este evento para la producción de No Limit, traerlo a Puerto Rico. Hola, buenos días a todos. Pues sí, en cuanto a la oferta, tenemos un descuento de 25% si compras cuatro boletos o más. Esto es para que venga toda la familia y no necesariamente que la mamá traiga a los nenes, pues que venga el papá, que venga el tío, el primo, quien sea que quieran invitar. Nos dimos la tarea de hacer ese descuento. Pues queremos que toda la familia venga, como estaban explicando. Es un recorrido muy grande de canciones y de emociones que conlleva Disney, que el padre va a disfrutarse de la música, que su hijo cuando canta en Moana, Frozen, y todo esto se va a disfrutar. Es un disfrute para todo el mundo. Y para mí es un placer, pues, obviamente quiero hacer más eventos familiares. Tengo cuatro sobrinitos, tú sabes, estoy en esa, estoy trabajando con eso, solo para brindarle otro tipo de entretenimiento a Puerto Rico. Perfecto. Bueno, si alguno de los colegas de la prensa tiene alguna pregunta. ¿No? ¿Está muy bien? ¡Qué bien nos portamos! ¡Qué bien nos mejores! Muy bien. ¿Lo hemos dicho todo entonces? ¿Será que sí? Perfecto. Ok. Bueno, Raúl, ¿tú tenías algo para quienes nos acompañan hoy? Sí, bueno, agradecerles primero que estén aquí, comentarles que para nosotros es un orgullo, por supuesto, como representante de Rola Company, de la mano de No Limits, en la casa, en el Choli, y por supuesto, tener en escena a los músicos, a los músicos de la Filarmónica de Puerto Rico, es muy importante. Nosotros traemos nuestro talento, que va viajando por los distintos países de la región, y el ensamble que hacemos aquí con la orquesta es muy importante, así que estamos muy orgullosos de que músicos de su territorio estén aquí, estén músicos de su país, tocando la música Deadly, y esto es una cosa que nos da mucha alegría. Pero trajimos una pequeña sorpresa, Paco. ¿Podemos movernos? ¿No podemos ir del escenario porque algo acaba de pasar? Claro. Así que los invito a que nos vayamos y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!